¿Es fuerte o es baja? Tenemos una gran cantidad de calles sin pavimentar, tanto en la zona norte como en el municipio en general. Es algo de lo que está consciente nuestro presidente Chucho Nader y yo estoy seguro que vienen acciones importantes para temas de pavimentación. ¿Cuántas colonias podrían ser las prioritarias en la zona norte? Estamos ahorita en estos momentos haciendo un censo, estamos recorriendo colonia por colonia. Un servidor se va todas las tardes de aproximadamente 3 de la tarde hasta que oscurece las distintas colonias de la zona norte y es ahí donde estamos detectando cosas importantes como lo es iluminación, bacheo, pavimentación, limpieza y demás.